Bueno mis parceros como estamos y ojo muchachos porque eso está, bueno no sé, acabo de ver una notificación en Twitter acerca de Clash of Clans y tenemos un nuevo video dentro de la página oficial, bueno está en todas sus redes sociales y el título dice Clashversary It's Almost Here y viene con un rip barbarian en signo de interrogación, lo traduzco y dice que el Clashiversario está muy cerca y pues si el bárbaro va a descansar en paz es muy raro, cambiaron el icono de sus redes sociales y cambiaron el banner, tenemos a un bárbaro pixelado y bueno con el típico Pro Star de los juegos de antaño, así que que viene para este Clashiversario, bueno vamos a reaccionar al video, denme un segundito vamos a ponerlo por acá, a ver si pronto vemos algo raro, recuerden que algo que cataloga mucho a Supercell y a Clash of Clans y bueno en todos los juegos de Supercell es que en este tipo de teasers, de publicidad y demás siempre hay algo escondido, así que vamos a analizarlo, puede que haya cosas detrás y antes de continuar recuerden utilizar mi código en todas las compras porque asumo que se van a venir promociones, descuentos y demás, así que código Maomix en la tienda de Clash of Clans, bueno vamos a darle play a esto, dice feliz décimo aniversario, tenemos a un bárbaro, vamos a ver si podemos aumentar la calidad del video a 1080 para que se vea mucho más clarito, bueno tenemos tropas super por aquí cargando cosas, una super arquera, unos bárbaros en la parte de atrás y el barbarillo con unas luces, bueno luces no, decoración, ahí viene una super bruja y automáticamente con un hechizo mágico y golpea su bastón pues decora automáticamente, ojo que nos salimos y volvemos a colocar, el bárbaro se queda triste porque, ojo, ya veo por donde van los tiros más o menos, no sé si recuerdan el primer, cuando tuvimos el primer, bueno eso fue la primer martillomanía, cuando el constructor está super triste porque no lo tienen en cuenta por todas las cosas que ha construido, veo que por ahí van los tiros, veo que por ahí van los tiros ya que teníamos al bárbaro, miren que el bárbaro iba a decorar y llega la bruja nocturna y bueno, y acomoda todo, el bárbaro va a prender la torre inferno, se le apaga el cerillo y el super mago con los rayos prende las tres torres infernos, o sea que ya van dos cosas que el bárbaro no ha hecho, bueno el super bárbaro asumo de que si está haciendo algo, bueno, hace la comparativa entre lo que está colocando el super bárbaro con el super gigante y el bárbaro, bueno pone una decoración bastante cutrona en la casa y se le cae, no, 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 no y parce que empezar con el bárbaro, claro no ha aportado nada loco ya se imagina lo que puede hacer, no, 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 no lo conectes, no lo conectes se fue, lul no招ines, no, no, no lo white, no está Y eso, ese era, ese era el bárbaro que iba a estar pixelado que track no manches Se lucieron de verdad Con el trailer En serio Se fajaron con ese trailer Chicos El final estuvo Epiquísimo A mi diganme lo que quieran Esta muy Muy bien LOL Quiero esa canción En serio Necesito esa canción para el canal Que cracks Bueno mis parceros La verdad Me encantó el trailer Supercell Clash of Clans Todo el equipo de desarrollo Que tuvo que ver con esto En definitiva Muy bien logrado Que traerá Clash of Clans Para este décimo aniversario Déjamelo En la caja De los comentarios Nos vemos en una próxima chicos Que Dios los bendiga Un beso desde Colombia Y chao chao